Deja de decir eso... . Finalmente un buen ruto para ayudarme a la cabeza, Jajajajajajajaja maldición I don't wanna be so shy Every time that I'm alone I wonder why Oh bet you will wait for me You'll see that you're the only one for me No, I don't wanna be so shy No hagas que te destruya Naruto, únete a mi No conoces el poder del lago oscuro Nunca, tu mataste a Sasuke No Naruto, yo soy Sasuke No, desierto, es imposible Eh, mira bien mi cara, obviamente soy Sasuke Nooo, nooo Se que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés No, desierto, es imposible ¡Ajá! 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 Maldición, déjenme ir, bajaste el agua de Itachi, ahora que esto es el mismo y ahora los conseguí realmente, mi venganza, así que se prácte para sufrir la peor de las torturas, yo soy el expert por las torturas aquí, no puedes hacer nada contra mi, tonto hermano menor, así, queremos eso, que es eso. No, 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 no. No, 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 no.